La experiencia ha sido mágica, desde el proceso antes de hacer la película, todo el proceso de los ensayos que fue un proceso super personal en el que Harry nos metió a todos, muy inmersivo como actores, es las pocas veces que me ha tocado tener un proceso así, con un director que entienda tan bien el trabajo del actor y luego hacer la película fue todavía más maravilloso porque desde los sets, la ropa, las escenas, todo fue una experiencia realmente increíble, me siento muy afortunada de que no solamente con este director sino con todos los actores que estuvieron involucrados, las actrices, hicimos una gran familia y ahora que ya salió la película ha sido muy impresionante como la ha recibido la gente. Yo agregaría que además de todo eso, todo eso culmina en comentarios como el que nos haces, que es justo el gracias por regalarnos eso y yo creo que eso es como, sigue siendo parte de la misma magia de la película e incluso hasta podría superar esa magia que se vivió no solo en el rodaje sino el trabajo previo. Todo ha sido como Harry dice en repitidas ocasiones, como músico mágico. Las conexiones que hicimos entre todos nosotros para llegar a lo que se ve en la pantalla ya fue muy padre, fue muy rico, muy disfrutable, muy profundo. Pero te digo, todo eso y lo que puedan agregar y culmina en estos comentarios y en que la gente lo siga viendo y le haga cambiar algo. Pues sí, mucha gente con la que he platicado me han dicho es que encontraron la aguja en el pajar. Un proyecto así de personal casi no pasa y fue personal yo creo que para todos y a todos nos ha cambiado la vida como personas, ¿sabes? Las mismas personas que entraron al set no son las mismas que están ahorita. Y pues eso está padre, esta evolución de cada uno. Creo que como quitando todo lo que han dicho, pues sí, como que fue una experiencia muy linda que creo que fue una experiencia mínimo desde mi parte como de cicatrices, de sanar cicatrices. Me acuerdo como que una vez después de filmar la peli como que estaba hablando con Harry y me dijo es que no sé por qué los amo tanto. Y como que mi respuesta fue que cuando un grupo de personas se abre y te comunicas desde el corazón con alguien más, ya no hay manera de cerrar las cosas. Y cuando alguien se abre contigo, pues se vuelve una familia porque hay una unión. Y creo que eso es algo que en la película se puede ver. Quedamos a entrar un poeta clásico. Pues la creación fue peculiar porque yo pensé que yo iba a ser parte de la música, ¿no? Y de repente apareció por ahí un personaje de Dalí Lanzeta que lo encontramos en el universo posponquero y pues del dark, pues sí, del dark, digamos del cold wave y de todos estos géneros que sí hay en el DF. Y empezamos a trabajar y de repente empezó a hacer la música como exacta, ¿no? Tal cual como si estuviéramos en los ochentas. Y entonces lo que sucedió fue un proceso muy bonito en el que el proceso de hacer la música y de ellos tener como tareas vivenciales, como actores, se volvió lo mismo. Entonces de pronto estaban ensayando y sacando las rolas y montándolas y Rita tratando de hacer poesía y letras y todo al mismo tiempo. Entonces ellos tuvieron su propia experiencia dentro de los ensayos que yo veía y espiaba, pero en realidad fue un proceso de ellos y Gabo Sosa, que es mi productor de cabecera realmente, y yo pues nos quedamos así como, ¡órale! Pues está increíble, o sea, ya, es eso, ¿no? Y fue muy bonito descubrirlo, ¿no? Y la verdad es que siento que esa vitalidad se contagió en todo lo que filmábamos. Me llamó tu mamá acá, está muy preocupada por ti. Eres un bebé, los bebés tienen que ir paso a pasito. No quiero regresar a mi casa. Yo sí tengo una favorita, que tal vez, a lo mejor si vuelvo a ver la película y digo, ¡ah, no era esta! Pero una que me encanta es el, yo ya no sé muy bien qué somos. Esa es muy buena. Bueno, yo, ¡ay, es que estoy entre dos! Una es, yo pensaba que se trataba acerca de decir algo y tal vez solo se trataba acerca de ser popular. Los bebés tienen que ir paso a pasito. ¡Muy bien! Oye, para mí sería, nos están matando y a nadie le importa. Y yo como actor sí voy a decir una frase. Hay que saber, lo que hay que saber es que nunca vas a poder controlar nada. ¿Estás bien? Es peluza.